Cuando termino de dorar el pollo, le agrego esta mezcla y el resultado es una delicia. Esta comida es fácil, económica y deliciosa. En una cacerola agregaré suficiente agua. También agregaré un cuarto de cebolla, así como unas dos hojas de laurel, además de un diente de ajo. Por supuesto, sal al gusto. Y dejaré hervir un poco. Luego agregaré cinco piezas de pollo. Yo escogí piernas y muslos, pero tú puedes agregar tus favoritas. Los dejaré cocer a fuego medio unos 15 o 20 minutos. Cuando estén listos, los reservaré para más adelante. Luego, en una cacerola agregaré un chorrito de aceite, así como una cucharada de mantequilla. Cuando se haya derretido, agregaré las piezas de pollo con mucho cuidado. Las estaré moviendo constantemente mientras se doran. Hoy quiero mandarle un saludo muy especial a mi amiga Adri Peña de Michoacán, México. Muchas gracias por ver mis videos. Y si tú también quieres uno, no olvides decir desde dónde ves mis recetas. Y en lo que se están dorando las piezas de pollo, me pasaré a otra sartén. Aquí voy a agregar un chorrito de aceite y dejaré que se caliente un poco. Enseguida, pondré aquí mismo una cebolla picada en trozos un poco grandes, así como un diente de ajo picado finamente. Y comenzaré a mezclar por un par de minutos para sofreír el ajo junto con la cebolla. Cuando ya empiecen a tomar color, incorporaré a la sartén alrededor de un kilo de tomatillo, para cocerlo junto con los demás ingredientes. Cuando el tomatillo empiece a suavizar, será momento de agregar un par más de ingredientes. Aquí estoy agregando unos tres chile chipotle que piqué solo un poco. También agregaré una pizca de comino que ya había molido. Finalmente agregaré sal al gusto. Y continuaré incorporando todos los ingredientes hasta que el tomatillo esté mucho más cocido, pero no demasiado. Y ¿recuerdas esas piezas de pollo que dejamos dorando? Pues yo creo que ya deben de estar listas. Así que les agregaré la salsa de tomatillo que estaba cociendo hace unos segundos. Además de dos tazas de caldo del pollo que habíamos cocido. Y estaré mezclando a fuego medio por unos minutos para terminar de cocer todos los ingredientes. Esto empieza a tener un aspecto delicioso. Y con una sopita de arroz, te aseguro que a todos en casa les encantará tanto como a mí. ¿Por qué no lo preparas y regresas a contarme qué tanto les gustó? Muchas gracias por ver mi video hasta el final. Y nos vemos muy pronto amigos.